En este vídeo, demostraremos cómo firmar un documento cargado en Compleo WebSign. En el correo electrónico, haga clic en la URL para abrir el documento. En la interfaz, puede ver el nombre del archivo. Aquí se puede ver el número de zonas de texto editables. Puede navegar usando los botones anterior y siguiente. Una flecha indica una zona de texto seleccionada actualmente. Haga clic en una zona de texto para editarla. Haga clic para pasar a la siguiente zona de texto. La flecha se mueve desde la zona de texto anterior a la actual. Se puede optar por modificar o retener el contenido de las zonas de texto. Haga clic en este campo para insertar su firma. Puede usar cualquiera de estas tres opciones. En esta opción, ingrese su nombre. Y seleccione una fuente de la lista. La firma se muestra en el campo. Haga clic en él para modificar su firma. En esta opción, debe dibujar su nombre. Haga clic en borrar si desea descartar la firma y crear otra. Con esta opción, puede cargar una imagen de su firma que sea guardado como un archivo JPEG. También puede utilizar otros formatos de archivo de imagen como PNG y BMP. Haga clic en eliminar si desea descartar el archivo seleccionado actualmente. Una vez que haya finalizado todos los campos, haga clic para enviar el documento a Compleo WebSign. Recibirá un mensaje de que el documento ha sido enviado correctamente. La copia firmada se registra en Compleo WebSign.